Golpeados y doloridos, revelando secretos de su oscuro pasado que Juan Carlos nunca quiso repetir. La periodista especializada en la Casa Real Pilar Ede acaba de publicar el libro Yo, el rey. Se trata de una biografía del rey emérito Juan Carlos y en el que explica intimidades desconocidas hasta ahora del ex jefe de estado. Y en su relato hay revelaciones a tener muy en cuenta. Para la periodista, se trata de la hora culmen de su vida y sabe que provocará convulsiones en el seno de la familia real. He estado un año escribiéndolo en absoluto secreto. En la imprenta, se redujeron los trabajadores. Hubo solo dos a los que se les hizo firmar un contrato de confidencialidad, ha explicado la autora para la revista Lecturas, que comparte sus sospechas sobre la posibilidad de que la hayan pinchado el teléfono. Pilar Ede comparte los detalles de su obra en Telecinco. Yo he querido explicar en el libro por qué don Juan Carlos, ese ser icónico, ese rey de moda, esa persona que era un gran ejemplo para todas las monarquías europeas, el que nos trajo las democracia, se ha convertido en lo que se ha convertido ahora. . 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 Hace ocho años publicaste La soledad de la reina, que te costó muchos disgustos. . 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 ¿No crees que la identificación de Felipe Vídez del conflicto catalán con una ideología cercana a Vox hace cojear la institución? Es cierto que cuando han gobernado los socialistas es cuando la monarquía se ha encontrado más vigorosa. ¿Y la relación entre Juan Carlos de Borbón y el PSOE ha llegado a tal nivel de confianza que Felipe González me dio con Felipe cuando se publicó que mantenía una relación con Eva Sannomi y Julio Feo, ex secretario de González, también realizó una labor de intermediación en Grecia para que Sofía cobrase su herencia. Juan Carlos se sentía bien con los socialistas porque éstos estaban a gobernar en vez de dedicarse a la politiquerías, las intrigas cortesanas o a los enredos. Creo que no es cierto que Felipe Vídez tenga especial sintonía con Vox, tal y como se publica. Creo que a Abascal lo habrá saludado en un par de besamanos. Y sí que creo que tiene buena relación con Iglesias y también me consta que doña Leticia e Irene Montero se intercambian Whatsapp. Pero también tengo claro que acaso a Real no le interesa nada que le identifiquen con la derecha de Vox. Gracias. Gracias.